So Ivy Después de tanto alcohol te veo diferente En esta disco bajo cero y tú tan caliente Esa toalita corta juega con mi mente Baila que cuando baila la rompe siempre Se le nota que está borrachita Parece que la ropa sola se le quita Suena su canción favorita Y baila hasta abajo pa' que el DJ la repita Se te nota que está borrachita Parece que la ropa sola se le quita Los tragos se tienen loquita No te preocupes más que yo te llevo ahorita Hoy la disco es de ella, llevo diez botellas y no calma la sed Ella dice que es mía y yo sé que mañana va a borrar calcet La fiesta está arriba y ella bien prendía Pegadita a mí como yo la quería Y pide más que no nos vamos todavía Tú te quedas conmigo hasta el otro día Se le nota que está borrachita Parece que la ropa sola se le quita Dame luz como rayo, como sustancia en tu mente Apocalipsis, apocalipsis, sexy, easy No cuando va Cardi baila como Cardi Por dentro en la nota por fuera una Barbie Cuando le ponen perreo de chinchimaldi Se pone loquiti dulce como candy Después de tanto alcohol te veo diferente En esa disco bajo cero y tú tan caliente Esa faldita corta juega con mi mente Baila que cuando baila la rompe siempre Se le nota que está borrachita Parece que la ropa sola se le quita Suena su canción favorita Y baila hasta abajo pa' que el DJ la repita Se te nota que está borrachita Parece que la ropa sola se te quita Los tragos te tienen, loquita No te preocupes más que yo te llevo ahorita Son Andy Rivera Kaplan Mickey, Kaplan Mickey, Kaplan Mickey Kaplan Mickey, baby Kaplan Mickey, baby Kaplan Mickey, Kaplan Mickey, baby Maya Dímelo Maya Dímelo Mikey Electric Kaplan Mickey Andy Rivera